Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta rueda de prensa. Por favor recuerden que hacemos una pregunta por intervención y que les pedimos que antes se identifiquen con su nombre y el del medio. Comenzamos, Jaime. Jaime Rodríguez del Mundo, ¿qué le ha parecido el partido? No sé si opina que es el peor de los cuatro que ha jugado el Madrid en Liga. ¿Por qué cree que el Villarreal ha llevado la iniciativa durante 60 minutos, por lo menos? El partido fue difícil, no creo que fue el peor partido. Creo que fue bastante evidente el ritmo diferente de los dos equipos. Esto es normal porque después de la pausa internacional todos los partidos son difíciles. Fue difícil el partido contra el Betis, fue muy difícil el partido de hoy porque el ritmo, la preparación es totalmente diferente. No es solamente un problema físico, también un problema mental. El equipo adverso es más reactivo, pero creo que la reacción después del primer gol fue buena. Hemos marcado dos y creo que con un poquito más atento podemos ganar este partido. Pero creo que el resultado es justo porque Villarreal jugó bien. Es un buen equipo. Hola, Mr. Álvaro de la Rosa, del Diario AX. Quería preguntarle qué le parecieron los debuts de Illa Ramendi y Bale en partido oficial. No, bien, yo creo bien. Han sufrido un poquito al principio, como todos los equipos. Pero el partido de los dos fue bueno, no he prendido el riesgo de darle 90 minutos porque el primer partido no es bueno. Después de 60 minutos, he cambiado. Hola, Mr. Silo de Guardian. Te quería preguntar por la movilidad en los movimientos de Cristiano Ronaldo y Garof Bell, porque en algunos momentos han cambiado de banda a banda, los dos se han intercambiado la posición. Desde fuera daba la sensación de que estos cambios los provocaba más Cristiano que Garof, que él cambiaba y Garof cambiaba un poco en función de él. Supongo que eso es un proceso de evolución hacia estos movimientos. Es claro que fue la primera vez que jugaron juntos. De vez en cuando van a cambiar porque el movimiento de los dos es verso el interno del campo y puede ser que de vez en cuando van a cambiar la banda, pero no es ninguna cosa particular. Hola, Francesc Garriga, Cataluña Radio. ¿Cree que Diego López ha salvado la derrota hoy de su equipo? Ha jugado muy bien, Diego. Ha reactivo, es listo. No sé si ha salvado la derrota. Creo que con un poquito más de atención podemos ganar el partido, porque uno o dos para nosotros el partido fue más fácil, con un poquito de atención. Sobretodo en el mediocampo el partido ha ganado. ¿Y Garof está contento con el gol? ¿Puedo significar con tu nombre? Real Madrid, creo que es muy bueno para él. Jugó, como he dicho, un partido difícil para todos, pero yo creo que jugó bien y mostró una buena actitud en el campo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mister. Alberto Chilet de Radio Marca. El otro día dijo usted que Casillas va a jugar la Champions con partidos como el de hoy de Diego López. ¿Duda sobre esa decisión o la decisión está tomada a pesar del buen partido que pueda hacer? No, no, la decisión es tomada, lo sé Iker, lo sé Diego, no hay problema. ¿Hacemos la última pregunta? Sí, Julio Nebo de Radio Nou. Ha dado la sensación de que su equipo en ningún momento ha estado cómodo. Me imagino que de eso habrá tenido mucho mérito el rival, el de Villarreal, ¿no? Sí, yo creo que sí, el rival jugó bien, he dicho, fue en un ritmo diferente, sobre todo en el primer tiempo, el equipo fue muy reactivo, jugó muy bien por el ataque, atacaron muy bien la profundidad, el equipo jugó bien, sobre todo en el primer tiempo fue muy difícil. Muchas gracias. Por si natural, preguntas, por favor. Buenas noches. Solamente me queda decirle que, me iba a sincerar enhorabuena, lo que ha hecho el Villarreal hoy con el Real Madrid durante casi una hora está al alcance de muy pocos. ¿Qué valoración hace del partido? Muchas gracias. Yo voy a dar las gracias a los futbolistas, que son los que juegan, los que trabajan de forma inconviable, los que demostraron durante muchos minutos ser superiores al Real Madrid y fue una pena, fue una pena que después de tanto esfuerzo, de tanto juego, de tanto trabajo, de tantas ocasiones, no hayamos logrado una victoria que creo que hubiera sido totalmente merecida. Gracias. Gracias. Marta Lido, felicidades. ¿Lo más difícil ha sido levantarse después de que el Madrid le diera vuelta al marcador? No, a ver, difícil un partido contra el Madrid resulta desde que el árbitro pita al inicio hasta que pita al final, porque te están exigiendo constantemente. Lo que es que creo que hemos estado muy bien. Si hubiéramos tenido acierto cara a la portería rival y no nos hubiéramos encontrado un portero pleno de aciertos, posiblemente en la primera media hora hubiéramos sentenciado el partido contra el Madrid. Nunca estaría sentenciado, pero iríamos en esa primera media hora con una diferencia, yo creo que de dos o tres goles. Luego, pues en el momento que nosotros bajamos un poquito, que perdimos un poco el balón, el rival nos dominó y ahí nos generó dos o tres situaciones de peligro, un balón parado, otro un pase largo con remate de Cristiano, hasta que llegó el gol en una situación, bueno, pues donde pecamos un poco de blandos. A partir de aquí, pues fuimos al segundo tiempo, ya en esa fase final del primer tiempo tuvimos otras dos aproximaciones muy peligrosas, una con una ocasión yo creo que clara y que me parece que dio en un defensa cuando prácticamente era gol, y en el segundo tiempo nos pudimos poner por delante en una ocasión muy clara, quizás la más clara del partido de Yaume, ¿no? Bueno, a partir de aquí el Real Madrid también, pues había un toma y da que aparecía, cualquiera podía meter el gol y en una contra, pues bueno, que nosotros hicimos una muy buena jugada de ataque, no la finalizamos y nos pidieron una contra que es, digamos, su mayor argumento dentro de los muchísimos que tiene. Pero bueno, seguimos insistiendo, no perdimos la fe, no perdimos la organización, pusimos entusiasmo, pusimos ideas y fuimos capaces de empatar y luego también tuvimos alguna otra ocasión para habernos puesto por delante y alguna situación un poco, entre comillas, polémica, que también nos pudo, en cierto momento, decantar el resultado a nuestro favor. Al final, pues bueno, también tuvieron un tiro de Di María y otros dos tiros, creo que de Cristiano, desde fuera del área, pero tampoco el Real Madrid tuvo ocasiones muy claras. Lo que tengo que dar las gracias es a, repito una vez más, a los futbolistas, porque competir a este nivel contra el Real Madrid tiene, yo creo que muchísimo valor. Hay muchas formas de empatar. Creo que esta empatamos, repito, porque no acertamos, pero no porque no hayamos merecido la victoria. Como bien dices, hay maneras de empatar y maneras, o sea que hay formas, y por lo tanto, más allá del resultado, que termina por condicionarlo todo, ¿te das por satisfecho porque este resultado refrenda un poco ese buen comienzo de la liga? O sea que más allá de lo puramente estadístico, por juego. Sí, a ver, independientemente del resultado, viendo lo que vimos en el campo, estaría satisfecho. Hubiéramos ganado un poco más alegre, empatando estamos satisfechos, y habiendo perdido estaría triste por el resultado, por la injusticia del resultado, pero no por el juego del equipo. Creo que venimos manteniendo una línea extraordinaria, confirmada hoy contra un grandísimo rival, pero creo que no nos hemos alejado hoy o hemos hecho algo muy diferente o muchísimo mejor de los partidos anteriores. Creo que hemos ido progresivamente a mejor. Nuestro partido menos bueno creo que fue el primero contra la Almería, y a partir de aquí pues estamos demostrando ser un equipo muy competitivo. El partido ha pasado factura, porque al final había jugadores muy cansados, ¿no? El tema de Gio preocupaba su situación, los golpes de Jonathan Pereira, la situación de aquí, ¿no? Al final venía un poquito justito el tema del cansancio. Sí, pero tampoco ellos nos dominaban, pero también les costaba volver. Y en la última jugada creo que hubo un fuera de juego por ahí, por ahí. Entonces nosotros defendíamos, como era lógico, contra el Real Madrid, y ya en el tramo final, como tú bien dices, cansaditos algunos jugadores, pero bueno, tampoco salvo una jugada, una combinación buena por dentro, con dos tiros consecutivos, no. Yo creo que el Real Madrid tampoco generó una situación o varias situaciones claras donde se veía que podíamos perder. A ver, siempre estás en el banquillo y piensas que en cualquier momento puede suceder por la grandísima calidad individual que tienen todos y cada uno de los jugadores y que son capaces de decidir un partido en un mínimo detalle o en una acción que, por difícil que parezca, pues ellos la realizan de forma fácil. Lo decía yo por el estado físico de los jugadores, como estaba, por ejemplo, la situación de Gio. No, no, están bien. No hay ningún problema. Gio, pues viene de jugar dos partidos con su selección, el Yenlad. Bueno, aquí hizo un esfuerzo enorme y un partido, creo que buenísimo, pero al final, como es lógico, pues también pagó el esfuerzo. Y todos, todos porque, a ver, si no hubiéramos estado agotados al final del partido, no hubiéramos empatado con el Real Madrid. Entonces, lo normal es que casi tengamos que salir a buscar a todos los jugadores porque para enfrentarse a un equipo de este nivel y yo creo que en el marcador no lo superamos, pero en el juego, en muchos momentos del partido sí, pues es que hay que correr muchísimo. Quería preguntarte por el ambiente, porque nosotros, y bueno, esto te lo digo siendo británico, nosotros venimos casi todos hoy con esa obsesión del debut de Garth Bale, pero creo que hemos visto un estadio que ha disfrutado del Villarreal. O sea que al final la clave no ha sido Bale, ha sido el propio Villarreal y la forma de jugar parece ser que hay como una especie de comunión con la grada que llama mucho la atención. Bueno, ojalá. La verdad es que la afición no tenemos ninguna queja, todo lo contrario. Nos está ayudando muchísimo. Está con nosotros, la masa social aumenta, el número de aficionados que viene habitualmente al campo también. Además, exterioriza un sentimiento de apoyo al equipo, porque de que su equipo se esfuerza, intenta jugar bien, unas veces no sale mejor, otras peor. Pero la verdad es que le damos las gracias y a la vez, desde aquí sí que le pido que siga apoyando incansablemente a estos futbolistas, a esta plantilla, porque se lo merece. Venimos de segunda división, somos un equipo que la temporada pasada todos sufrimos muchísimo, la propia afición. Nos ayudó en el tramo final de forma muy importante a lograr un ascenso y nos está ayudando esta temporada a mantenerlos en la parte alta de la tabla. Ojalá dure mucho tiempo. El partido de hoy ha despejado las dudas del Villarreal. Digo, dudas si había alguna por la calidad de los rivales. ¿Hay que seguir pensando en la permanencia o este equipo ha demostrado hoy que tiene otras aspiraciones? No, es un partido. Un partido donde tienes mucho que ganar, muy poco que perder. Y por lo tanto jugamos contra el Real Madrid a principio de temporada, que tiene un entrenador nuevo, que está adaptando a futbolistas, que algunos de ellos jugaban el primer partido hoy. Y por lo tanto, bueno, nosotros seguimos nuestro camino. Nuestro es intentar, bueno, pues ahora recuperarnos del gran esfuerzo, ir a vigo, intentar ganar y paso a paso. Y sumar los 42 puntos lo antes posible. Pero en ninguno de los casos podemos fijar otros objetivos porque creo que no sería justo. Y sería cargar, digamos, de presión a una plantilla que está disfrutando, que nos está haciendo disfrutar. Y que luego, pues en marzo, en marzo siempre se ve por qué luchan los equipos. Entonces, hasta marzo es una batalla, entendiendo cada batalla como cada partido, e intentar ganarlo, poniendo toda la actitud. Ya vemos repetidamente que a estos jugadores no se les puede pedir más. Es decir, les tenemos que agradecer lo que nos están haciendo disfrutar. Y ojalá, pues dure muchísimo tiempo. Marcelino, estamos preguntando toda la semana por el debut de Bale. Al final ha debutado Bale y ha debutado de titular. Usted comentaba que creía que de titular no iba a jugar. ¿Qué le ha parecido? Si es tan bueno... Bueno, pues es una decisión del entrenador. Y yo ahí no puedo entrar. Pues el entrenador Real Madrid ha decidido poner a Bale y nosotros a jugar contra Bale. Yo creo que es un extraordinario futbolista, pero que lleva una preparación muy corta. Y que, bueno, como cualquier jugador que llega nuevo, pues hay que darle su tiempo. Pero seguro que va a dar muchas alegrías al Real Madrid. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Próximo entrenamiento, lunes.